Usted habrá notado que el peluquero es una persona que habla mucho y le saca conversaciones y está ahí cortando y cosas por el estilo, sí, porque esto, lo otro, y ¿en qué quedó aquel asunto que me había dicho? Y habla, y habla, y uno le sigue la conversación. El hablar es siempre un síntoma de angustia. La persona que habla es porque está angustiada con lo que habla o alguna cosa metafórica, una metáfora de lo que lo angustia, por eso habla, ¿me entendió por qué habla? Entonces, esos son rasgos humanos que, digo, pasan a veces desapercibidos, yo vengo acá, lo denuncio, me denuncio, pasa eso, la persona que habla está angustiada, generalmente con un tema o el tema del que habla o una metáfora de este. Ahora, hay otros diálogos, otras conversaciones que no son precisamente lingüísticas y por eso pasan desapercibidas. Usted habrá notado que si usted va a consultar a un médico, infaliblemente le toman la presión, que tomar la presión es de alguna manera, y ya estamos hablando en terrenos metafóricos, agarrarlo de un brazo, apretarle el brazo, a ver usted qué opina, porque es la intención arterial lo que le está tomando, pero en realidad lo que quiere saber es qué relación tiene usted con él. Si tiene la presión alta es porque está enojado, si tiene la presión muy baja es porque no le importa mucho y si tiene la presión normal es porque es un consultante razonable, común y corriente del montón y no se hace el problema. Entonces, eso, esa acción que tiene la medicina, es un gesto de subordinación que le impone el médico al paciente porque el médico está angustiado de quedarse a solos en el consultorio con esta persona que no sabe qué intenciones trae, igual que lo que le pasa al peluquero cuando está ahí tan cerquita uno del otro y sí, fíjese y le habla porque está angustiado de estar tan cerca y tocándolo encima, que no sabe qué está pensando la persona y en este caso el médico se encierra en un consultorio y quiere por lo menos darle un sopapo para que, un golpe para de alguna manera decirle, bueno, acá el que manda soy yo, entendiste, por eso lo agarra de un brazo para que el paciente descienda sus eventuales expectativas de agresividad, que el otro imagina porque tiene angustia, nos pasa a todos esto. Lo mismo le puede pasar al psicólogo cuando se encierra en un consultorio con una persona que a su vez dice que viene alterada en los nervios con ideas complicadas y cosas por el estilo, pero ¿qué le pasa al psicólogo? Que está obligado profesionalmente, él se cree que tiene que sentir angustia porque es la manera de desangustiar al paciente, sentir angustia a él, es un poco lo que él imagina, cuanto más trabajo me dé y más compromiso emocional tenga yo, más bien le voy a hacer a este paciente y me va a salir a recomendar por ahí y yo me voy a llenar de pacientes y de dinero. Esas son un poco las cosas que pasan por la cabecita humana, mía.